Tomá, tomá Brian, está tomando Viera toma a Gonzalo Gadea, viene el centro de Ramírez Gana Viera El pase de Costa para Guastavino El Guastavino para Valentín Amoroso Conduce Amoroso, Amoroso y el pase El que llega por aquí es Guastavino, viene el centro ¡Gol! Amoroso ¡Gol! De Atenas, Valentín Amoroso aparece para facturar La armaron entre ellos, entre Diego Guastavino y Valentín Amoroso conecta con la red El cerrá y vamos en el partido Va a ganar Atenas Ya parecía estar cerrado el partido antes de este gol Pero esto confirma, le baja a la persiana definitivamente Una muy buena jugada, generando superioridad Ataque contra defensa Guastavino es una gran alta, es una gran alta para el equipo de Forlán Poniendo la pelota al centro, pero levanta la cabeza No tira un centro por tirarlo Y aparece por detrás de todos Aprovechando